Y fue detenido por una denuncia que efectuara un joven a quien se lo había detenido por una contravención y en principio, de acuerdo a la denuncia, habría solicitado un cierto monto para liberarlo. Se lo había liberado y pareciera que habían continuado las exigencias de este funcionario. Bueno, como consecuencia de eso, inmediatamente fue detenido. Primero lo hizo la policía y después, por orden del juez de garantías, se ordenó la detención y en este momento está alojado en Curuzucuatiá, en la unidad regional de Curuzucuatiá. Así que se están investigando. La policía lo que hizo es abrir inmediatamente, por otro lado, el sumario administrativo, más allá de la cuestión penal. El sumario administrativo se dispuso su apartamiento de la fuerza, es decir, está en pasividad, como se denomina, y posteriormente, bueno, a resultas de lo que ocurra en el sumario administrativo, seguramente de comprobarse los hechos, por supuesto que inmediatamente será dado de baja y la justicia después determinará lo que le corresponda en ese ámbito. En este caso del subcomisario Vera de Montecaseros, ¿es un solo hecho denunciado? ¿Una sola persona lo denunció? Sí, una sola persona lo denunció. Estos son los hechos hasta este momento. Así que nosotros, desde el ámbito administrativo, estamos investigando como corresponde, con asuntos internos, cuál ha sido la situación en la comisaría primero de Montecaseros y luego, como dije, la instancia penal está ya tramitando ante el juzgado de garantías. Mencionó que fue la policía primero que lo detuvo, ministro, y la denuncia de este ciudadano fue en otra comisaría, se acercó a otra dependencia. Fue ante la fiscalía la denuncia. Así que, bueno, nosotros tomamos inmediatamente todos los recaudos que corresponden a una situación de esta naturaleza y, obviamente, que una situación de esta es, de alguna manera, hiere el trabajo de la policía. Gracias. 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 Gracias.